Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha y le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en presentación, capitán Patricia Jauregui. Comisario Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olor Teguí. Jefe de la TIPINCRI Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito, Sur 1, comandante PNP, Jorge Walter Chávez Ocaña. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias, Sur 1, comandante PNP, Víctor Mesa Farfán. Presente. Comisario San Antonio Mayor, PNP, Renzo Caballero Amado. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Presente. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Dr. Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz de Traubarranco, Miraflores, en representación, el Dr. Jorge Solís Rojas. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras, Arabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Presente. Director General del Hospital Casimir Ulloa, en representación, la señora Flor de María Martínez. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, el doctor Carlos Contreras Ríos. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario, damos por instalada la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Esta es nuestra reunión número 27 de lo que va del año. Y la número 360, desde que comenzamos nuestra gestión en el año 2011. Estamos a cinco sesiones de completar todo un año de trabajo. Eso es impresionante. O sea, y más que un año, lo que tenemos que aquilatar son un año de trabajo muy intenso. Son trescientas, van a ser trescientas sesenta y cinco semanas de trabajo intenso de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y más allá de los actores que estén hoy día, y los que han habido, porque hay algunos que no han estado desde el principio, otros se han ido incorporando. Creo que lo más valioso de este comité es que aquí hay institucionalidad. O sea, esto funciona y funciona bien. Bueno, estando o no presente el alcalde, aunque ustedes son testigos que yo siempre quiero estar presente y quiero estar aquí, alguna vez no he podido estar por alguna razón o de trabajo, o de algún viaje o cosas por el estilo, pero eso es excepcional, residual totalmente, ¿no? Porque el objetivo es estar presente y liderar estas reuniones. Pero liderar estas reuniones en conjunto con ustedes, con todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y eso nos ha ido trayendo muy buenos resultados. Si tenemos algún tiempo y la tecnología nos lo permite, dentro de un rato vamos a mostrar algo que es bastante novedoso y que tiene que ver con lo urbano y con lo de seguridad que se viene trabajando aquí en el distrito. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo dentro de un rato y compartirlo también. Muy bien, vamos a seguir entonces con el tracto normal del comité y adelante creo que tenemos algún anuncio por ahí. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODICET. A continuación vamos a tener reconocimiento al señor Jorge Muñoz Gómez, alcalde de Miraflores, por su labor y al favor de la seguridad ciudadana. Para este reconocimiento vamos a invitar al señor Bertín Díaz Agostinelli, coordinador distrital de la Junta Vecinales de la Policía Nacional de Perú, que estará acompañado por cuatro representantes de las juntas vecinales. Invitamos al señor alcalde, por favor. Adelante para el reconocimiento. Al medio. Ahí está bien. Muy buenos días, señor alcalde, miembro del CODICET. Y vecinos televidentes. Seguramente estos días va a tener que dejar por circunstancias conocidas y habidas por usted. Las juntas vecinales quieren agradecerle por la gran labor que echa en el distrito y en el CODICET, por supuesto. Queremos destacar su eficiencia, su solvencia y sobre todo el cariño que usted le tiene al distrito. Nos está dejando pues un distrito confiable, seguro y limpio. Al margen de la turbulencia delincuencial que se ha desatado en nuestra capital. Solamente queremos decirle, señor alcalde, Miraflores también lo necesita en Lima. Le hacemos el presente de un obsequio de las juntas vecinales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Yo quiero aprovechar para agradecerles este reconocimiento, que es un reconocimiento voluntario, espontáneo de parte de ustedes como miembros de las juntas vecinales. Lo recibo con aprecio, lo recibo con cariño y sobre todo con el compromiso de seguir trabajando por la seguridad ciudadana aquí y donde me toque estar. Ese es un tema que es muy importante. Siempre he pensado que uno tiene que poner lo mejor de sí y dar lo mejor de sí para poder tener una comunidad más vivible. Y el tema de la seguridad ciudadana es fundamental para poder vivir en armonía, para poder vivir bien, para poder desarrollarnos como seres humanos. Y en ese sentido es que nosotros hemos hecho una labor, pero que no podría haber sido hecha si no tuviésemos el gran equipo que tenemos acá. Entonces, este premio o este reconocimiento que ustedes generosamente me dan a mí, no solamente es al alcalde Muñoz, sino también a todo el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana por el trabajo realizado. Muchas gracias. Y mi compromiso ciudadano con ustedes y con todos los que están acá y quienes nos siguen a través de las ondas de MiraTV es seguir trabajando por la seguridad ciudadana y por todos los otros temas que tienen que ver con la labor municipal. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Precisamente el municipio de Miraflores informó que en la zona de Santa Cruz la delincuencia tensión se ha reducido. Precisamente el municipio de Miraflores. Precisamente el municipio de Miraflores. Bien, muchas gracias. 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 La noticia del día de ayer que tiene que ver, como les dije hace un momento, con el ámbito de la seguridad ciudadana, pero también con el ámbito de lo urbano. O sea, ambas cosas se tocan, ambas cosas son temas cotidianos de cualquier ciudad. Dicho de otra forma, un trabajo urbano bien realizado tiene que ver con lo preventivo y tiene que ver con lo que nosotros hacemos en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, preparar la ciudad para que ésta sea más segura y que la delincuencia común no esté, digamos, afectando el bienestar o la vida cotidiana de los ciudadanos. Vamos a ver esto y lo quiero compartir con ustedes porque creo que es un esfuerzo muy grande de la Municipalidad de Miraflores. Esto ha sido propalado ayer en la edición de 24 horas de la noche. Adelante, por favor. Precisamente el municipio de Miraflores informó que en la zona de Santa Cruz la delincuencia tensión se ha reducido en un 65%. Esperan que esa cifra siga descendiendo aún más gracias a la nueva iluminación instalada en esa área del distrito. Con la finalidad de reducir la inseguridad ciudadana, Miraflores ha puesto en operación un sistema de iluminación LED en la zona de Santa Cruz en beneficio de más de 30 mil personas. Bueno, escogimos Santa Cruz porque era una zona donde había antes una problemática de mayor delincuencia, robos o a veces venta de drogas. Entonces decidimos ponerle más luz a esa zona. Además, es una luz inteligente, como has dicho tú, que se va jugando con intensidades. Y eso se maneja desde acá y se visualiza desde acá de la central de alerta Miraflores. Esta nueva iluminación junto a las cámaras de videovigilancia planean reducir a cero la incidencia delictiva. Tiene que haber más seguridad, más luz, me parece bueno. Yo pienso que sí, ¿no? Si ahí está más iluminado, no sé. Porque hay más claridad, entonces yo pienso que la gente ve más, está de lejos, ya se ve si hay algo sospechoso, ¿no? Se han instalado luces LED, espero que funcionen y que cumplan la función. Porque esta zona de noche es un poquito peligrosa, entonces deberían poner más luces de este tipo, pero en toda la zona, no solamente en una parte. Las 202 luminarias serán controladas desde la central de videovigilancia del distrito, lo que no causará más gastos en el importe por consumo eléctrico. Mira, se ahorra más del 60%, inclusive de lo que es el costo normal, ¿no? Esto tenemos que cada poste nos está costando en cuanto a costos 9 soles de pago por energía. O sea, es realmente mucho más barato de lo que se paga con un poste tradicional. Acá tenemos, como está dispuesto, son cuatro tableros y dentro de los cuatro tableros que vamos a ir abriéndolos, hay a su vez, en la visualización, vamos a ver algo que es muy importante. Tres circuitos en cada uno de los tableros. Tres circuitos en cada uno de los tableros. Acá a la derecha de esta pantalla se pueden ver dónde están localizados cada uno de los postes. Según cifras del municipio de Miraflores, en la zona de Santa Cruz, el índice delictivo se ha reducido en un 65%. Se ha reducido en un 65%. Muy bien. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Ya podemos poner la luz. Como pueden ver, aquí este reportaje. Es un reportaje que recoge lo que se ha hecho en Santa Cruz. En Santa Cruz hemos puesto 202 postes de luz LED que están puestos en adición a los postes que hay ahí, que son los postes de luz del sur. Le mostrábamos a la periodista el día de ayer que entre una visión de las cámaras con la luz normal y la visión de las cámaras con la luz adicional que se ha puesto, la nitidez es superior, se ve mucho mejor, se puede apreciar claramente el número de las placas de los autos, los colores de la ropa que tienen los ciudadanos con toda claridad. Y además, no solamente es el tema de la prevención desde la central, sino la misma gente se siente más segura con mayor luz. Es evidente que esto debería estar en el máximo del espacio que se pueda, pero también es evidente que los recursos son escasos y esta es una inversión muy grande de más de 2 millones de soles, 2 millones 300 mil soles, que hemos focalizado en un primer término en las zonas más complejas de Santa Cruz. Esto usted entendería en la zona 1A, 1B y 2C, que son las zonas que habíamos visto necesitaban mayor refuerzo. A su vez, esto es un tema que hemos venido recogiendo de la propia gente, la necesidad de la gente y hemos podido atender esta necesidad de una mayor iluminación. Alguien me decía que la seguridad ciudadana, y es un pensamiento que yo comparto, no solamente es un tema de reacción, por supuesto que la reacción es importante, pero es mucho más eficiente la prevención. Si tenemos nosotros que con la prevención no se producen los actos delincuenciales, somos más eficientes que tener que salir a perseguir un acto delincuencial. Entonces, esto es parte de un esfuerzo que se ha hecho y es algo que nosotros queríamos entregar a la comunidad. Ya está entregado a la comunidad, funciona y funciona bien. A las 6 de la tarde, estas luminarias se prenden con el 100% de la intensidad. Así está programado. Y después hay algunos horarios, no voy a decir cuáles, por razones evidentes, pero hay horarios donde comienza a decrecer la luz, o sea, la intensidad. Porque ya se ha medido que a esa hora no hay tanta gente, no hay tanta demanda de tener esta luz debidamente prendida, y va declinando un poco, se ahorra la energía, y a las 6 de la mañana automáticamente se apaga. Esto no es que no sea modificable, es modificable en cualquier momento desde el comando que se tiene, porque si se quiere tener, pues, todo el tiempo la luz, o algún día mayor intensidad por alguna razón específica, no vaya a ser que haya una manifestación de personas, o que se esté haciendo una indagación sobre la zona, eso se puede manejar desde la central de alerta Miraflores. Quería compartir con ustedes esto, porque creo que es importante. Es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, ha tomado algún proceso. Ustedes saben que las compras en el sector estatal toman su tiempo, las instalaciones toman su tiempo. Tengo que confesar que al principio el contratista no fue muy diligente. De repente ustedes no se han dado cuenta, pero había épocas en que en Santa Cruz había unos cruces que se habían dejado sin tapar, era el trabajo que estaban haciendo. Eso era un dolor de cabeza, pero eso ya pasó, felizmente, y tenemos las luces al servicio de los ciudadanos. ¿Algún comentario? No sé si alguien tiene algún comentario sobre lo visto. ¿A alguien que no le haya quedado claro lo que significa esto? Muy bien, entonces, me parece que es claro. Pasaremos entonces a lo que tenemos programado. Habíamos dicho que los jefes de área estaban un poquito exonerados en los últimos tiempos de su actuación, pero ahora ahí vamos a comenzar con ellos. Entonces, el jefe de área número uno, por favor, que nos haga su exposición. Y se van preparando los otros dos jefes de área, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Integrantes del COISEC y amigos vecinos que nos siguen por Mira TV. Durante los días que han transcurrido, hemos continuado con el trabajo preventivo, disuasivo, y siempre en coordinación con nuestra Policía Nacional para evitar que la delincuencia pueda avanzar en nuestro distrito. Es así como podemos observar ahora que un dispositivo conocido por todos como el Plan Cerco, que como bien sabemos, se trata de una actividad sincronizada, un desplazamiento sincronizado que se utiliza para evitar fugas, intervenir y capturar delincuentes en tiempo reducido. Es por eso de que constantemente estamos analizándolo y viendo la mejor manera de mejorarlo. Es así como pueden observar ustedes que desde la Avenida del Ejército prácticamente estamos circundando todo lo que es el Área 1 y hemos agregado dos puntos más de cierre en la Avenida José Pardo llegando hasta el Óvalo. Podemos ver cómo se ha podido estrechar el cerco y esto lo estamos, como bien dijo el señor alcalde, buscando siempre también prevenir, lo estamos practicando todas las madrugadas en horarios en las cuales se puedan desplazar las unidades y poder corregir y mejorar esos desplazamientos. A continuación vamos a ver un trabajo que hemos realizado también en las últimas dos semanas. Hemos hecho un seguimiento a vehículos que se encuentran en estado de abandono en la jurisdicción del Área 1. Ustedes saben de que vehículos en abandono significan un peligro latente para el precindario porque pueden ser utilizados por la gente de mal vivir, por indigentes o aquellos amigos de lo ajeno para apretarse, para esconderse, inclusive utilizarlos como guarida. Y hemos podido detectar 23 vehículos en toda la jurisdicción, hemos terminado el trabajo el día de ayer y estamos ya en comunicación con la subgerencia de fiscalización para que ellos actúen dentro de su campo funcional. Continuamos con las campañas de prevención de robo de vehículos con un volante que está autorizado por la oficina de imagen de la municipalidad. Estamos colocando los parabrisas de los vehículos que se encuentran estacionados en la vía pública recomendando que siempre extremen sus medidas de seguridad para evitar que puedan ser sorprendidos. Que no los pongan en esta vitrina de exhibición que lo que hacen es que los delincuentes puedan estar observando la posibilidad de poderlos intervenir. Y cuando se encuentran los mismos propietarios sentados dentro del vehículo o inmediaciones, se les entrevista dando las recomendaciones del caso de que siempre traten de darle mayor seguridad a sus vehículos. Dentro de los encargos del comité hemos visitado en esta oportunidad 21 obras de construcción en horas de la noche, verificando primeramente su seguridad externa y de ahí conversando con los encargados de la seguridad de cada construcción para darle recomendaciones a fin de que siempre tomen todas sus medidas de precaución y sobre todo estén alertas a cualquier situación sospechosa para que nos puedan comunicar de inmediato y acudir al apoyo juntamente con la Policía Nacional. Respecto al recojo, detección y recojo de parantes en la vía pública, hasta la semana donde ha terminado el 31 de julio, hemos recogido 54 parantes, lo que ha sido un total en el mes de julio de 170 parantes detectados y retirados de la vía pública. Operativo Moto Lineal. Apoyando a la Policía Nacional de Perú y a la Comisaría de Miraflores, se ha llevado a cabo un operativo de identificación vehicular, intervendiéndose 14 motos, 54 vehículos mayores. Esto se ha llevado a cabo a las 11 de la mañana en la cuadra 13 de la avenida del Ejército. Bien, buscando siempre dar el giro completo a los 360 grados, todos comprometidos con la seguridad, se brindó una charla de prevención y seguridad a los vecinos del edificio ubicado en la cuadra 3 de la calle Piura. Asistieron 23 vecinos, el personal de seguridad, los conserjes y también mantenimiento del edificio. Digo los 360 grados porque comprometimos la presencia y le agradecemos la presencia a un representante de la compañía de bomberos, representante de defensa civil de la Municipalidad de Miraflores, así como de fiscalización, nuestro representante de seguridad ciudadana, que fue el coordinador del Área 1, el señor Wilfredo Cisneros, así como también un miembro de la Policía Nacional de la Oficina de Participación Vecinal. Dentro de las intervenciones resaltantes, se pudo apoyar hasta la llegada del personal de bomberos el incendio de un vehículo que al parecer por fallas eléctricas se incendió en la cara 4 de la avenida Comandante Espinar. El fuego fue sofocado, el vehículo quedó inservible, pero su propietario quedó agradecido por la inmediata participación del serenazgo y la recurrente actuación del personal de bomberos. Y sin dejar de lado, como todas las semanas, la instrucción al personal. En esta oportunidad tuvimos la visita del subgerente de seguridad ciudadana, el coronel de la institución de retiro, Carlos Merino Ramos, quien brindó una charla a todos los grupos del área 1, incidiendo en la proactividad, en la buena atención al público, en el compromiso con la labor funcional y el respeto mutuo entre los integrantes de la gerencia de seguridad ciudadana. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, con relación a lo mencionado, como ven, todas las semanas hay recojo de estos parantes de las calles, como ven, todas las semanas también hay una actividad que nos parece, de alguna manera, un tema de rutina, pero no es rutina, sino es que hay que estar todas las semanas dándole y dándole para poder tener el resultado que queremos. Bueno, ahora que estaba escuchando lo de 360 grados, ese es el concepto, el concepto es involucrar a todos los actores de la seguridad ciudadana. Ya creo que se los he contado, un candidato a la alcaldía de Lima hablaba de 360 grados porque hacían girar las cámaras 360 grados. O sea, tras que se copia de lo que hemos hecho aquí en Miraflores, se copian mal. Pero este es el verdadero concepto de los 360 grados. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el jefe de área número 2. Buenos días, señor alcalde, representante del CODI-SET. Buen día. Vecinos conocidos por Miraflores, el área 2 en la presente semana ha tenido las distintas actividades. Operativo de obra de construcción. En coordinación con la Policía Nacional, comisaría Miraflores, esta semana hemos visitado seis obras de construcción. Hemos tenido comunicación con los administradores, lo mismo que en el momento le hemos solicitado los documentos de identidad de todos sus trabajadores, con la finalidad de ver sus antecedentes y requisitorias. Hemos hecho un total de 160 sin novedad. Asimismo, les hemos recomendado que haga una vigilancia nocturna con la finalidad de que se produzcan ilícitos tanto en sus materiales como herramientas. Se le sugiere, sin ser factible, poner una cama de videovigilancia. Asimismo, les entregamos un directorio con los teléfonos de la Policía, de la Supervisión y de la Central de Alta Miraflores. Con la finalidad, en caso de que sean víctimas de extorsión o sean víctimas de solicitar en los cupos, nos llamen de inmediato a esos teléfonos para el apoyo correspondiente. Revisión de cabinas de teléfonos públicos. Con la finalidad y el objetivo de que haya una buena calidad para el usuario en el distrito de Miraflores, se ha procedido a la revisión y verificación de 55 cabinas telefónicas en el distrito del área 2 de Miraflores. 17 son de la compañía Claro y 38 son de la compañía telefónica. El resultado, 2 de la compañía telefónica inoperativos, así como 22 en estado sucio, 5 de Claro y 15 y 17 como se llama de telefónica. Se hizo las coordinaciones con la central de alerta de Miraflores, así como la fiscalización para que coordinen con las empresas para su reparación, mantenimiento y limpieza para que vaya en concorde con el ornato del distrito. Encargo del comité, visita los hoteles, esta semana hemos visitado 18 hoteles orientando a los conserjes y vigilantes al buen uso y manejo del POS, así mismo que su cámara de videovigilancia se encuentre en operativas. Se le dejó un directorio con los teléfonos tanto de la policía como de la central y del supervisor. Se le recalca a los conserjes en las salidas y llegadas de sus huéspedes, por favor, se comuniquen con alerta con alerta de Miraflores para el apoyo correspondiente y evitar ilícitos. Parantes, durante el presente hemos recogido 38 parantes, lo mismo que han sido puestos a disposición del depósito en Catalino Miranda en Barranco y hasta la actualidad son 126 parantes que se han recogido. Servicios de proximidad a la comunidad cambista, hemos visitado a 38 cambistas los cuales le hemos verificado si son los chalecos son del mismo portador así como también su pulsador de emergencia en el centro de ensayo con la central de alerta de Miraflores a veces están operativos. Asimismo, se le recomienda no apartarse del lugar que se le ha denominado con el objetivo de que no sean ilícitos o víctimas de ilícitos por delincuentes comunes. Basta de engaños. Hemos visitado a 41 personas en los parques Raimondi, Melitón, Porras, con el objetivo de orientar a basta de engaños que sean víctimas de estimaciones y extorsiones vía telefónica. Asimismo, se le entregó un trílico para evitar ser víctimas de extorsiones, quedando agradecidas. Instrucción. La presente semana hemos dado instrucción, hemos visto la incidencia de la semana, hemos corregido y creado nuevas estrategias. así mismo se le recomienda el buen trato al vecino, al visitante y al turista, ser productivos, usar los medios logísticos y felicitaciones al personal que ha hecho méritos en la semana. Todo Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Tengo algunas preguntas de la exposición que no me han quedado claras. Con relación al tema de las visitas a las obras, me pareció, señor Baenas, escuchar que se decía que nosotros estamos sugiriendo que se pongan cámaras. No, se le sugiere, ¿no? Se le sugiere en una conversación con el administrador para una mejor visualización en la noche, una mejor vigilancia, si es factible, o lo que es una proposición que se le hace a uno, como se llama, como un consejo al administrador, y hay facultad de ellos si lo ponen o no lo ponen. Claro, porque podría sonar como que nosotros no estamos haciendo un trabajo que en principio el ciudadano entendería que le corresponde a la municipalidad, ¿no? Digamos, si es visto de esta manera o explicado de esa manera queda más claro. Yo lo que quiero es que no haya dudas con relación a esto. Y el otro tema tiene que ver con el recojo de los parantes. No entendí la matemática que usted expresó. No, es que... Hemos recogido 37, por lo tanto es igual a 156. No, hemos recogido en la semana hemos recogido 38 parantes. Es muy simple, he simplificado las cosas, señor alcalde, disculpa del caso. Hemos recogido en la semana 38 parantes, en el mes es un total de 126. Ah, en el mes. Sí. Ya, porque hemos recogido 37 igual, 133. Entonces, ¿qué pasó? Hasta donde se... Las matemáticas son universales. Así que es muy rápido, señor alcalde, la disculpa del caso. No, no, no ha sido tan rápido, sino ha sido la expresión, ese es el tema. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a lo expresado por el jefe de área número 2. No hay preguntas, entonces vamos a pedirle al señor Valenzuela que tome su posición. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité. En el área 3, en este momento vamos a estar apreciando el dispositivo caja de cambios, en tiempo real el cual se emplean tres tácticos y tres motorizados, los mismos que se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de estrategia o con la finalidad de brindar seguridad a las personas que frecuentan dichas cajas de cambio. Después estamos viendo en tiempo histórico, por favor, el dispositivo de almacenes soterrados para lo cual se emplean siete tácticos en los siete parques que se encuentran los almacenes soterrados con la finalidad de brindar seguridad y verificar que los candados no estén manipulados. Encargo del comité. Durante la presente semana se han recogido 22 parantes haciendo un total de 161 parantes durante el mes de julio. Asimismo, se ha visitado a 27 locales comerciales orientando al personal sobre el buen uso y funcionamiento del sistema de alarma silenciosa POS haciendo pruebas con la central alerta Miraflores para poder responder inmediatamente. Servicios de proximidad a la comunidad se ha visitado a los encargados y vigilantes de 33 obras de construcción impartiendo orientación de seguridad y exhortándolos aunque en todo momento se encuentren atentos entregándoles los números de la central y de los supervisores de turno del supervisor de turno. Asimismo, se ha orientado a los conserjes de los edificios brindándoles los números telefónicos de la central y del supervisor de turno con la finalidad de que colaboren y nos comunican inmediatamente de cualquier acto sospechoso. En charlas de seguridad de cambistas se ha orientado a 21 cambistas los cuales se están distribuidos en el área 3 impartiendo de las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes realizándose pruebas con la central y la verificación de sus pulsadores se encuentren operativos. Operativos Operativos en Mamparas se continúa diariamente verificando las Mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes. En operativos recicladores durante la presente semana se han orientado a 11 recicladores de los cuales cuatro bolsas fueron enviadas a la compactadora. Operativos de orden y control se han visitado los diferentes parques del área 3 con la finalidad de evitar la presencia de personas que hagan mal uso de los mismos y quieran consumir bebidas alcohólicas y sustancias tócticas. En descuidos vecinales el viernes 27 de julio del presente año ahora 1 y 48 personal de serenazgo visualizó en la calle Rivarren cuadra 2 un vehículo marca Toyota de color blanco con la ventana posterior derecha abierta hasta la llegada de su propietario el cual quedó agradecido. asimismo el día sábado 28 de julio del presente año a horas 23 35 personal de serenazgo visualizó el predio ubicado en la avenida Roca y Boloña 1131 con la puerta abierta comunicando al propietario quedando agradecido por la acción en intervenciones resaltantes el día viernes 27 de julio a las 15 horas personal de serenazgo capturó a una persona de sexo masculino el cual había arrebatado un celular Motorola del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Cáceres cuadra 1 el agraviado era el conductor Virar Radial el sereno comunica a la central acercándose al lugar una unidad con un PNP integrado haciéndose cargo de intervención derivando ambas partes a la comisaría asimismo el domingo 29 de julio a horas 3 y 35 personal de serenazgo visualizó a un sujeto el cual se encontraba caminando de manera sospechosa entre los vehículos ubicados en la avenida Paseo de la República cuadra 56 comunicando a la central acercándose a la unidad con un policía integrado solicitando su DNI el cual no portaba procediendo a revisar el interior de la mochila el cual llevaba en su interior un espejo una plumilla diversos emblemas de autos y un espátulo tras dándolo a la comisaría de San Antonio a las investigaciones correspondientes y en charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general limpieza disciplina la actitud que deben tener en cada momento y que hagan buen uso de los derechos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores hasta el momento señor alcalde bien muchas gracias yo quisiera resaltar de la exposición esto último que tiene que ver no solo para el área 3 sino para todas las áreas la actitud de los serenos eso es un tema también continuo hemos logrado avances pero a veces me encuentro yo con algunos serenos que no tienen necesariamente una buena actitud están medios en su presencia medios dejados no pareciera ser que tienen interés en algunos casos o a veces me encuentro también con algunas unidades que están lejos de patrullar escondidas cosas por el estilo entonces eso por favor pido que desde la cabeza hasta el último sereno todos tengamos una muy buena actitud y además que hay una mejor supervisión oído con eso la supervisión es muy importante yo sé que en las madrugadas sobre todo es bien complicado poder mantener una actitud continua sobre todo porque el sueño los puede estar amenazando o venciendo algunos serenos pero hay que estar sobre el caballo para eso están para poder tener una actitud vigilante en el distrito entonces para los tres jefes de área esta situación de estar siempre vigilando la actitud y además transmitiendo conceptos valores las ideas de lo que se busca en el comité es algo necesario también eso va para los tres jefes de área no sé si hay alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a lo expresado a lo expuesto si no tenemos preguntas le agradecemos por su exposición permiso a los presentes y vecinos que nos siguen por Miratv muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente como todos los lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la municipalidad de Miraflores seguimos reuniéndonos con el ministerio público los comisarios de centro de Miraflores San Antonio el jefe de la Divincri a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos de distribución de información todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención y quiero resaltar este aspecto de las reuniones de los días lunes último si bien es cierto la mayoría de casos que investiga ahora la Divincri ha conllevado de repente una desfase con el ministerio público motivo por el cual en estas reuniones tanto el ministerio público pone a disposición del auditorio con relación a las problemáticas que se viene presentando igual manera la policía vemos de que sale humo blanco en relación a estas coordinaciones que debemos tratar de solucionar a nivel de este tipo de reuniones asimismo informo que todos los jueves a las 5 de la tarde se llevó a cabo en la sala de crisis de la agencia de Ciudad Ciudadana la reunión operativa con la participación de los comisarios de Miraflores San Antonio jefe de la Divin que escuadrón de emergencia además de los sugerentes serenados con los jefes diarias y el coordinador de operaciones de la central alerta Miraflores durante la reunión se realizó la evaluación semanal del accional operativo así como la planificación y programación de nuevas estrategias asimismo quiero leer una carta recibida de la institución magia por los niños con cáncer que dice así lo siguiente coronel Augusto Vega García gerente de Ciudad Ciudad Ciudadana municipal de Miraflores presente estimado coronel Vega recibe usted el cordial saludo de la asociación de voluntarios por los niños con cáncer magia institución sin fines de lucro creada por un grupo de voluntarias que trabaja con la misión de que ningún niño enfermo de cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos a través de esta comunicación le hacemos llegar nuestro agradecimiento de manera muy especial por el apoyo brindado los dos días en los que se realizó la colecta magia por los niños con cáncer 2018 y en las colectas del 2016-2017 con el armado desarmado custodia y transporte de la carpa magia ubicada en el parque Kennedy así como la coordinación de la vigilancia y seguridad para nuestras señoras voluntarias y la carpa reciba nuestra más profunda gratitud por la gestión que realizó personalmente cada año con tanto cariño y le pedimos hacerlo extensivo a los supervisores y personal que colaboraban en esta noble causa atentamente Luisa de Belmont Luis Graña de Belmont presidenta eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde muy bien alguna pregunta para el coronel Bea con relación a lo expresado si no tenemos preguntas le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Villalobos que es el comisario de la comisaría central de Miraflores adelante por favor señor alcalde presidente del comité digital de la ciudadana del distrito de Miraflores señores miembros del COISEC vecinos señoras y señores vamos a dar una buena exposición del trabajo operativo que viene realizando semana a semana la comisaría de Miraflores entre los cuales bueno paso a detallar se han llevado a cabo operativos de alta gama asimismo operativos de moto lineales identificación de personas operativo de alcoholemia lo cual ha resultado como digamos producción de estos operativos personas en estado de ebriedad cuatro personas hurto agravado cuatro y uno que ya sabemos es conocido lo que es por tentativa de homicidio ocurrido en agravio de un colega total hemos tenido doce detenidos de toda la semana asimismo seguimos desarrollando las actividades propias de la oficina de participación ciudadana de la comisaría como son rondas mixtas con la junta de vecinales tenemos capacitación también a red de cooperantes UAPES reunión con las brigadas de autoprotección escolar actividades con instituciones educativas acercamiento a la comunidad y así mismo actividades deportivas recreativas y culturales seguimos manteniendo el trabajo coordinado con los jefes de área del distrito de Miraflores se ha comenzado ya y se están manteniendo los operativos a motos lineales también transporte vehículo transporte público asimismo también se llevó a cabo operativo de fotopapeletas se coordinó con la unidad de tránsito el coronel Llerena nos mandó un equipo de fotopapeletas se coordinó también con las áreas donde nos incidieron los puntos de zona rígida donde más hay incidencia de vehículos de estaciones asimismo se continúa también con los operativos bueno en las madrugadas con las actividades de patrullaje a la llegada y salida de los turistas durante toda la madrugada específicamente en las horas de incidencia delictiva bajo esta modalidad y asimismo la comisaría continúa con las actividades propias de atención al público en las diferentes áreas asimismo también con la capacitación en cuanto a charlas al personal instrucción también tenemos reuniones semanales con todo el personal evaluamos también el trabajo de la semana corregimos algunos errores de repente que se han cometido y tratamos de avanzar positivamente eso sería todo señor alcalde gracias comandante una evaluación así de percepción como se ha sentido esta semana que ha pasado esta semana que ha sido un feriado largo lo veo como positivo a nivel seguridad como bueno en otra jurisdicción que estaba el año pasado ha habido mucho más incidencia y creo en toda la zona sur comparativo al año pasado estamos bien muy bien y eso se avala también con los números ¿verdad? así es señor alcalde perfecto muchas gracias le vamos a dar si no hay preguntas para el comandante este es el momento de hacer alguna pregunta si alguien considera pertinente si no hay preguntas por el comandante le vamos a dar el uso de la palabra al mayor responsable de la comisaría de San Antonio el mayor Renzo Caballero adelante por favor buenos días buenos días buenos días señor alcalde miembro del CODICEC la comisaría de San Antonio ha realizado 12 operativos en la semana ha intervenido mil 328 personas hay 5 detenidos vehículos intervenidos mil 447 y papeletas impuestas 11 así mismo la productividad en la oficina de participación ciudadana se realizaron reuniones informativas con integrantes de una nueva junta vecinal y se realizó la ronda mixta en el sector 2 la calle Salvador Gutiérrez con la presencia de dos patrulleros es todo lo que tengo que informar señor alcalde bien muchas gracias me llama la atención y acá lo he anotado mil 328 personas intervenidas si nos puede explicar en qué consisten estas intervenciones porque suena un número muy grande es que como hemos tenido la fluencia de bastantes personas en los últimos en las últimas en la última semana aprovechamos en la en el por ejemplo en el corso de UOM a intervenir a personas que eran que han asistido han concurrido al al corso y hemos identificado a las personas ¿no? es lo que hoy hicimos un operativo de identificación de personas y ahí era básicamente de pedir DNI y requisitorias ya ahora el corso de UOM se ha desarrollado fuera del distrito surgido y surco y terminó en el óvalo los cabitos sin entrar al distrito pero de hecho hay afluencia de personas en la misma esquina hemos tenido bastante afluencia de personas ¿qué otro tema así resaltante quisiera usted expresar? definitivamente hemos tenido la afluencia por las fiestas patrias hemos tenido poca afluencia de personas el tráfico el tráfico también ha sido bastante bajo ha estado bastante segura la zona de San Antonio no hemos tenido mucha incidencia delictiva muy bien hay que seguir en esa línea o sea quiere decir que tal como también lo ha mencionado el comisario de la comisaría de Miraflores la comisaría de San Antonio se ha percibido una situación tranquila de menor incidencia delictiva en esta semana sí definitivamente muy bien muchas gracias señor comisario alguna pregunta de algún miembro del comité están sin ganas de preguntar me he dado cuenta hay que hay que incentivar creo que el café tiene que tener ahí está doctor adelante tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde integrante buen día doctor Solís mi pregunta dirigida para el mayor comandante las incidencias de los detenidos sobre qué delitos fueron detenidos cuál fue el delito por el cual se procedió a su detención ya de los cinco detenidos son por delitos contra el patrimonio hurtos simples cuatro y uno por conducción en alcohol por conducción en estado etílico contra la seguridad pública muy bien alguna otra pregunta si no tenemos preguntas no sé si hay algún mismo miembro de la policía que quiera hacer preguntas a los comisarios también eso es posible por lo general no lo hacemos pero no vaya a ser que haya algún otro miembro de la policía nacional de Perú que quiera hacer algún comentario complementarlo si no tenemos preguntas le damos a el uso de la palabra al comandante responsable de la de PINCRI el comandante La Madrid adelante por favor señor alcalde tengo usted un buen día integrante del comité de seguridad ciudadana del distrito de mejor les un buenos días durante esta semana en un operativo que se llevó a cabo básicamente en la victoria pero que se dio origen acá en Milaflores se ha logrado detener a una persona quien con el cuento de la llamada telefónica inicialmente solicitó la suma de 3 mil soles a una a una enfermera que estaba custodiado cuidando a un enfermo mental en un domicilio básicamente en el girón Mariscal Sucre 530 acá en Milaflores departamento 201 entonces la señora de manera oportuna hizo la denuncia correspondiente de ello debido a que había recibido una segunda llamada en la cual le solicitaban pues también de que pueda sacar las joyas que tenía en el interior del mueble y debido a ello presentó y habló sospechó de algo irregular presentó la denuncia personal de la policía nacional se constituyó a la victoria donde la había citado a la señora y se logró la captura de uno de ellos a quien se le encontró entre sus prendas un armamento y y otras especies también que producto del ilícito así mismo venimos llevando a cabo ya las las investigaciones que son procedentes del ministerio público también asentamos las denuncias que vienen por los delitos de hurto agravado y otros delitos de acuerdo a la normatividad vigente que es el decreto supremo 026 la cual nos ha modificado un poco la cuestión de la función de la comisaría en respecto a la investigación de los delitos sin embargo nosotros de manera oportuna se está se está tramitando y se está haciendo se está llevando a cabo las investigaciones del mismo modo venimos en horas de la madrugada también patrullando la zona especialmente con los en la zona de los hoteles en algún momento se colina con el jefe de seguridad ciudadana del hotel marriott para cualquier eventualidad poder actuar de inmediato eso es todo lo que se tenga dos cosas que quería preguntarle la incidencia esta primera relatada se da en Miraflores pero se captura la persona en la victoria correcto eso es importante haber hecho el seguimiento del caso el segundo tema que quería preguntarle es cómo va el asunto relacionado con los hoteles que usted también ha mencionado porque hace una o dos semanas hasta usted decía que ya se había capturado una persona que creo que fue en el Callao la captura estaba vinculada a ¿perón? en Surquillo y que había presuntamente otras personas más involucradas y que estaban haciendo el seguimiento ¿se han ampliado las capturas en ese sentido? Respecto a ello la culminación de las investigaciones se ha puesto a la autoridad competente a los detenidos en ese caso se sigue realizando las acciones de inteligencia pertinentes para poder dar con los otros autores de los ilícitos que se vienen cometiendo asimismo se está coordinado con las unidades de inteligencia tanto de la región policial como también de la DIRIN propiamente hecha para que nos viene de mayor información respecto a ello en cualquier momento posiblemente se haga una detención más pero estamos a la espera de la información y de todas las acciones que pertinentes hay que estar atentos ahí porque si bien es cierto que esto no se ha dado últimamente eso no significa que el mal se haya terminado a veces y esto se asemeja y siempre pongo el ejemplo de los doctores porque esto se asemeja mucho a un cuerpo a un cuerpo humano muchas veces encontramos ciertos síntomas pero lo importante es ir a la raíz de la enfermedad y eso es lo que hace la de PINCRI la de PINCRI estudia donde está quienes son como van a operar o como operan para poder cortar esa enfermedad espero que no se vuelva a repetir hay que estar atentos porque esto que se generó en algunos en algunos establecimientos hoteleros no es bueno ni para el distrito ni para el país yo hablé con el ministro del interior al respecto hace dos semanas hace dos semanas y él se comprometió a fortalecer ciertos temas en el distrito y uno de los temas que yo le pedí al ministro es que se fortalezca la investigación criminal por un lado y por otro lado también el patrullaje en la zona sobre todo de la Costa Verde no sé si los responsables de Sur 1 tienen algo que decir al respecto si es que por ahí hay una orden o han determinado que se haga un patrullaje en ese lugar porque muchos de los delincuentes cuando cometen un ilícito en algún distrito ribereño y nosotros somos un distrito ribereño buscan a determinadas horas escapar por la Costa Verde no digo que sea una vía de escape ahora muy fluida porque hay sitios que son complicados pero si se van hacia el Callao como menciona el coronel Bea si utilizan la Costa Verde y ese es un tema sabemos que ahí hay bandas que están digamos operando o que son sus lugares desde donde planifican las las fechorías entonces no sé si tenemos algún plan de patrullaje en esa zona de la Costa Verde me gustaría escuchar ¿tenemos algo? no si por favor el 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 tiene un servicio permanente en la Costa Verde si hay un patrullero permanente día a día en los tres turnos de las 24 horas se nombra un servicio ya pero a ver ese servicio permanente a su juicio es eficiente bueno todo bueno si porque cuando hay accidentes hay un hecho que se reporta en la jurisdicción de Miraflores si se dan cuenta pero en las últimas tres semanas han habido algunas situaciones algunas ocurrencias entraron a un club de playa por ejemplo a las dos de la mañana un día robaron los casilleros robaron varias cosas y lo que nos reclamaba la gente es que no había habido presencia policial en la zona entonces no lo digo por fastidiar sino lo digo para poder pensar cómo somos más eficientes si nosotros decimos todo está bien y no nos preocupamos y no nos cuestionamos si todo está bien nos van a golpear los delincuentes yo no me siento del todo satisfecho se los digo con sinceridad porque se han producido hechos o escapes por la zona de la costa verde entonces me gustaría que esta preocupación la pueda llevar usted a lo que es Sur 1 y discutirla en Sur 1 porque necesitamos reforzar todavía más esta situación yo conozco los esfuerzos sé que lo que están haciendo sé también el esfuerzo de cada comisaría para hacer un patrullaje en la jurisdicción que les corresponde pero hay que estar atentos porque Miraflores es una ciudad que atrae a mucha gente y donde hay también hospedaje de mucho turista hay mucha actividad cultural gastronómica comercial etcétera entonces la gente suele venir acá y también cuando hay movimiento en estos lugares o movimiento en agencias de cambio en bancos estamos expuestos a situaciones que nos pueden terminar generando algún daño entonces si me gustaría por favor que para la próxima semana nos pueda traer alguna expresión en ese sentido ¿de acuerdo? muy bien no sé si la compañía de bomberos 28 tiene algo que comentarnos a través de su comandante buenos días señor alcalde buenos días a todos los miembros del CODISEC en temas de atención de emergencias ha sido una semana regular incluso por los feriados digamos no hemos tenido nada fuera de lo común de las emergencias habituales accidentes y temas regulares tal vez lo más resaltante es lo que ha sucedido en la última semana no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de verlo en la televisión la Intendencia Nacional de Bomberos que es la entidad que depende del Ministerio del Interior y que tiene como función operar logística y administrativamente los recursos que el Estado nos asigna para poder darnos lo que nosotros vamos necesitando por diferentes motivos no se concretó el contrato de abastecimiento de combustible por lo tanto las unidades se encuentran desabastecidas ya hace casi una semana si bien nosotros en Miraflores tomamos la previsión de tratar de limitar ciertas actividades y tener digamos como se dice el tanque lleno de todos los camiones eso nos ha ayudado a estar en servicio hasta el día de hoy hemos conseguido la forma de poder abastecer de poder abastecer la ambulancia que es la unidad que sale con mayor frecuencia pero esperamos que esta situación se arregle durante los siguientes dos o tres días ¿no? puesto que si no la siguiente semana estaríamos podríamos estar digamos fuera de servicio posiblemente porque no tenemos combustible porque las unidades bueno no las podemos abastecer entonces nosotros estaremos en coordinación con e informando al respecto igual digo esperemos que dado que se ha declarado en emergencia el cuerpo se proceda a entregarnos combustible y poder atender cualquier emergencia que se presente ¿no? bien creo que esto es algo muy serio ¿no? lo expresado por el comandante Espinosa es realmente complicado le voy a pedir a nuestro secretario técnico del comité que se sirva a redactar una carta producto de este informe una carta que vaya al Ministerio del Interior dirigida al señor ministro para poder hacer evidente esta situación porque parece increíble que los bomberos no tengan combustible para ir a atender sus emergencias nos corresponde entonces advertir esta situación porque no nos podríamos quedar callados después de haber escuchado un informe de esta naturaleza esperemos que con esta carta coayuvemos también de alguna manera a destrabar esta situación administrativa que está haciendo que no tengan el combustible del caso muy bien muchas gracias por el informe no sé si tenemos algún otro tema en mesa si no tenemos otros asuntos que tratar vamos a proceder a levantar la sesión son un poquito más de las 9 ya de la mañana y les agradezco a todos ustedes por su participación que siempre es muy valiosa muchas gracias